Manando por Palmas del camino pa'l Pobla Le compro unos panties aunque ella no es mi novia Le canté en lejanía y no subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la otra Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles En tres semanas y los week-ends Comiéndote esa chery Eso ahí abajito te sabe a blueberry